¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Yassi, bienvenidos a otro vídeo del canal y es que hoy nos encontramos, como pueden ver, en La Habana Vieja y los estaré llevando conmigo de aventura. Los estaré llevando hacia el otro lado de la bahía de La Habana y quiero que vayan conmigo porque les estaré mostrando hoy el pueblo de Casablanca. Así que bueno, si les interesa el recorrido de la lanchita de regla, que tal vez a muchos de ustedes les puede traer algún tipo de nostalgia, quédate en este vídeo. Ahora sí, comenzamos. ¡Ya se fitz! Bueno, ahora que estamos del otro lado de la bahía, que estamos en Casablanca, no sé si se pudieron dar cuenta que cuando yo intentaba grabarles la experiencia, mi experiencia en la lanchita de regla, porque sé que tal vez a muchos de ustedes les iba a hacer ilusión que yo les mostrara el recorrido, a las afueras había una señora que no me dejó grabar. O sea, al principio de día yo se los puse y me dijo así de que no, aquí no se puede grabar. Yo no me metí en la discusión de por qué no se puede grabar si estoy en un lugar público, no estoy grabando ninguna entidad militar, no estoy grabando ningún militar, no estoy grabando ningún policía. No les pude grabar nada, o sea, no me dejaron grabarle adentro de una lancha. Díganme ustedes qué peligroso puede ser eso, que alguien pueda grabar dentro de una lancha. Me hacía ilusión mostrarles mi experiencia dentro de la misma. Esta lancha, antiguamente no tenía policías adentro y ahora sí tiene policía. O sea, me parece que hay algo, no sé, cuál es el miedo, cuál es la situación, ¿entienden? Pero todo esto viene a que bueno, hace años atrás, esta lancha la intentaron robar, no una, sino varias veces. Y ahora les voy a contar la historia. El 13 de julio de 1994, un grupo de personas asaltaron y tomaron una de las famosas lanchas que fungen como ferry en la bahía de La Habana. Era un remolcador para trayectos cortos y sin apenas combustible. Los asaltantes pretendían hacerla llegar a las costas de la Florida. Según medios oficiales, en medio de la oscuridad, la embarcación chocó con otra que trataba de interceptarla, provocando la muerte de 41 personas. Hay muchas versiones acerca de este suceso. Muchos culpan al gobierno de Cuba del fallecimiento de tantas personas a bordo, mientras otros defienden que se trata de un accidente. ¿Y tú cuál crees? Todo aquello en medio de una de las peores crisis que vivió el país, el periodo especial y la crisis de los balseros, cuando Fidel Castro dio la orden de no interceptar a ninguna embarcación que tratara de salir de Cuba. Pero bueno, yo no voy a dejar que esa señora me arruine mi viajecito, me arruine mi video y yo sí voy a seguir grabándoles aquí para ustedes. Estamos en Casablanca y les voy a hablar un poco acerca de este lugar. Y como pueden ver, acá ya del otro lado de la bahía, en Casablanca, nos encontramos en la terminal. Bueno, ya no tiene esa función. En la terminal, a ver, todavía me dejando en los comentarios los más veteranos de acá del canal si han montado el tren que llegaba hasta aquí. Por esto, aquí arriba, tal vez lo recuerdan, hice un video sobre esto. Bueno, nos encontramos nada más y nada menos que en la antigua terminal. Sí digo antigua porque el tren ya no sale a... En la antigua terminal del tren de Hersey. Les hice un video sobre ese magnífico tren. Y bueno, para los que me preguntaran... Y para los que me preguntaban hasta dónde llegaba el tren. Y bueno, el tren llegaba hasta aquí, hasta Casablanca, en la Habana. Hacia esta terminal. Este era el antiguo andén, como pueden ver. Aquí llegaba el tren. Y bueno, aquí se bajaba la gente o se subía, como pueden ver. ¡Piru! Impresionante que aún se mantienen los cables allá arriba, como pueden ver, miren. Aún se mantienen. Y bueno, esto es lo que queda de la antigua estación de Hersey. Si quieres saber más sobre la historia de este magnífico tren, te invito a... Bueno, en la cajita de descripción te voy a estar dejando el video. Allá arriba podemos ver el Cristo. Estaremos subiendo más tarde y les estaré contando la historia. Y aquí hay como unos barrios, parece un poco inventados. Pero bueno, acá se encuentra La Habana, desde otra perspectiva. Que voy a estar mostrándoselas en este video. Aquí encontramos lo que parece algún muelle o algo. Ahí pueden ver, miren. Que ya se encuentra, bueno, en bastante deterioro, como pueden ver. Ya que tenemos todo el 99 de la parte antigua de la ciudad de La Habana. Vamos a seguir caminando. Así es, vamos a conocer este lado, ¿por qué no? Esta zona acá del muelle me parece, la verdad, no sé, que se podría explotar mejor. Con estas vistas espectaculares de La Habana me parece que esto se podría explotar de otra manera. No sé, hacer aquí restaurantes o, no sé, hacerlo de verdad, de alguna manera mejor. Como pueden ver, casi pierdo los datos importantes. Yo siempre apunto en un papel las cosas importantes que yo creo que ustedes necesitan saber acerca de los lugares donde visito. Y de nada se me vuela. Y nada, aquí tenemos esta vista de La Habana, espectacular. ¿Pueden ver? No sé si me estén oyendo porque hay bastante aire. Pero bueno, esperemos que sí. Estoy hablando de todo, de todo, cariño. No, ya sería lo bueno. Esto yo no lo conocía. Miren esta playita que se encuentra de este lado. Con arenita. Está bueno. Y para acá sí tenemos ya la fortaleza. Vamos a ver hasta qué punto se las puedo mostrar. La bahía de La Habana se encuentra súper contaminada, la verdad. Miren allá abajo. Y se encuentra bien contaminada todo esto aquí. Aquí hay unas escaleras que bueno, no sé la verdad hacia qué lugar llevan. Y no voy a seguir las escaleras, no sé qué tipo de personas pueden haber en estos lugares. Están apartados. Pero para arriba, miren. Ahí pueden ver la fortaleza. Bueno, sí, ya he mirado y un poco y no creo que haya así nada peligroso. Vamos a subir, vamos a mostrarles a ustedes para que no se queden con la intriga. Porque no sé si ustedes son chismosos como soy yo. Y me gusta ver bastante. Aquí están estas escaleras que siguen para allá. Es que no sé, sabes, no sé. Vamos a llegar a ver hasta qué punto. Nos llevan estas escaleras. Nos llevan estas escaleras. Hasta aquel lugar. Estoy siguiendo un camino que ya estaba previamente trazado. Aquí hay como una playita oculta. Vamos a seguir estas escaleras de acá. Ya creo que ya ha sido haciendo ya momento ya de regresar a las zonas más pobladas. Porque ya hemos entrado bastante en el bosque. Y ya no me siento seguro ya. Porque he escuchado ruidos bastante raros. Entonces, vámonos. A regresar ya hacia la zona donde hayan más personas. Bueno, ya exploramos un poco ya. Ya no se pueden quejar. Ya exploramos un poquito ya bastante. Y vamos ahora a dirigirnos hacia el pueblo de Casablanca. Bueno, mostrarles cómo luce el pueblo por dentro. Y bueno, vamos a ver qué encontramos. ¡Gracias! 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 y con estas hermosas vistas a la ciudad ya llegamos al final del vídeo de hoy quiero que me vayan dejando por los comentarios si les gustó el recorrido que les estuve haciendo por acá por el poblado de casablanca la verdad mis impresiones fueron no me desagradó el lugar la verdad tiene muy buenas vistas muy buenas vistas de todo lo que viene siendo la ciudad de la habana la bahía y todos los alrededores así que bueno quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a un suscriptor que me escribió por instagram y me dijera que lo saludara jorge castañeda muchos saludos desde acá desde la habana ya sabes si quiere que te esté saludando en próximos vídeos ve a mi instagram que te lo voy a estar dejando por aquí abajo dime si quisieras que te saludar así que bueno ya saben déjenme por los comentarios que les pareció el vídeo cuáles son sus impresiones de esta zona de la habana muy poco conocida que estuvimos recorriendo si fue así déjame un like déjame un comentario y suscríbete al canal ya saben nos vemos en la próxima aventura Kisí 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 Kis